Y es así como la potente orquesta Huracán, Huracán del Malparo, y la potente orquesta Super Camila del Perú, les da la bienvenida. Muy buenas días a todos los presentes el día de hoy, reunidos para poder celebrar este gigante mega aniversario del orquesta RH Corazón, Revelación Huamcarina. El saludo cordial a cada uno de los integrantes y un feliz aniversario. Hoy con la presencia de dos grandes potentes orquestas, la SSP, la Orquesta Internacional Supersonido del Perú, y la Orquesta Huracán del Malparo. ¡Ay, ay, ay! Es así como la potente orquesta Huracán del Malparo. Rinde homenaje a sus colegas del arte, Revelación Huamcarina, el día de hoy, acá en la maravillosa ¡Qué bonita interpretación de tu orquesta, de mi orquesta, Huracán, Huracán, qué bacán! Tremenda muliza de los científicos de la música, Huracán, qué bacán! Melodías, melodías que llegan al corazón Música Música ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las tres hurras por nuestra potente orquesta? De nuestra orquesta Huracán, no, de nuestra orquesta Revelación Huamcarina ¡Eyip! 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 ¡Qué bonita, las palmas, señores! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! El día de hoy se han venido puros solteros ¡Ay, ay, ay! Con el gran maestro de maestros ¡Ay, ay, ay! Me han dado permiso a mi amigo Gerson Espinosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Mi orquesta Revelación Huamcarina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! El día de hoy se han venido puros solteros ¡Suscríbete al canal! ¡A gozar! ¡A gozar la vida! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Bongiorno a uno! ¡Bongiorno a uno! ¡Bongiorno a toda la gente linda! ¡La tuteliorno! ¡Tutti, tutti! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Yoohoo! ¡Bongiorno a uno! ¡Bongiorno a uno! ¡Sabor, sabor, 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 sabor latino! En la... En el aniversario de tu orquesta, de tu orquesta, de tu orquesta, la RH corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabor Latino! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa vueltecita, mi hermano! ¡Eso, eso! ¡Oye, oye! ¡Parece que malan las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Santos! ¡Qué bonito! ¡Feliz aniversario, papi! ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, mijo, ahí está. Ahora, 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 ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mijo! Ahí está, mijo, mis amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mijo! ¡Ese es mijo, carajo! ¡Casi, casi como yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, salió el papá a uno! ¡Ahora, hijo, vamos, hijo, dale, hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, las palmas! ¡Las palmas por mijo! ¡Ah, ahí está! Parecido, mijo, ¿no? Igualito, mijo, gran ama. ¡Ah, ahí está! Casi, de razón sale el nombre, casi, casi como yo. Casi, casi, casi como yo. ¡Sácale, sácale una más, Javi! ¡Vamos, ahí! ¡Ay, ay, ay, ahora! ¡Eso, dale, duro! ¡Ahora, ahora! ¡Ese es mijo, carajo! ¡Ese es mijo, carajo! ¡Ay, ay, ay, ah! ¡Ese muchacho salió casi, casi como yo! ¡Dale, hijo, dale, hijo, tú puedes! ¡Rompe el piso, que cuando sea alcalde, voy a hacer otro! ¡Uy, uy, uy! ¡Písalo, písalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, Brasil! ¡Fuerte las palmas, señores! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi! ¡Celebrando ese grandioso aniversario de la orquesta RH Corazón! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese es brindis, por favor! Muy buenos días a todos, la gente. Yo se encuentro en mi día. Es un día especial para vosotros. Es, bueno, ya hay más de 30 años de vida de... La verdad es que yo me siento muy contento. Muchísimas gracias a ti un día. Gracias a Dios, junto a nuestro papalino Dios, que nos han permitido seguir adelante. Decirle, pues, muchas gracias por esta invitación. Es, que es nuestro aniversario. Sinceramente, quedo muy agradecido a nombres de mis integrantes, colegas, padrinos, invitados, amistades, familiares. La verdad es que es muy agradecido que seguir hoy día la fiesta en Bucano, hace cancha. Y nada más que lo hicimos, muchas gracias por esta bienvenida, por este aniversario. Gracias a todos. Muchas gracias. Fuerte las palmas. Seguidamente también tendremos las palabras por parte de Eliseo Amancal. Para quien pido fuerte boca y aplausos. Buenos días, ante todo, con cada uno de ustedes presentes en este momento. Este aniversario, 30 años más de vida de la institución y la revelación en Bucano. En seguida, también agradecer a nuestro divino Señor Poderoso. En seguida, me agradezco a todos los familiares, amistades, padrinos, que están presentes en estos momentos. Y también al padrino, Elmer Villanueva, que también fue con su presente y seleccionada Díaz-Talán. También agradezco a su familia y a su persona. Y bueno, también me queda unos invitares. Hoy día, ¿no? El aniversario se realizará en un local, Centro Social de Bucano Cancha. Están invitados todos los personas, público en general, para pasar allá a la fiesta, que va a ser algo lindo. No quiero cansarles más. Muchas gracias. Gracias por cumplir un año más de aniversario y felicitar a cada uno de los integrantes. Y quiero que se sirvan, a nombre de mí y mi esposa Rosa González y Elmer Villanueva, esta ruma de cerveza. Y muchos éxitos. ¡Aplausos! Gracias a todos. Gracias a todos, en compañía de todos, en compañía también de los padrinos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Esa vueltecita! ¡Vamos, China! ¡Bienvenido a toda la familia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor, sabor, 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 latino, urbano! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Arriba, mi gente linda de vida, El Salvador, Lima! ¡Básalo, básalo! ¡Básalo, básalo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Aníbal Guamancaja, un abrazo. Para los hermanos Ortega, Canagüe, en Puno, Julieta Puno. ¡Ahora, vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! ¡Eso, eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eso! ¡Dale! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Pístalo, pístalo, pístalo, pístalo! ¡Vamos, papi! ¡Sácale, sácale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora, vamos a ver! ¡Ahí, guarda todo, guarda todo! ¡Ahora, Santos, qué dirás! ¡Así como tocas, baila! ¡Ahora, Santos! ¡Ahí está, mi hijo, mis amigos! ¡Ahí está, mi hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Eso, hijo! ¡Dale, hijo! ¡Dale, dale, dale, hijo! ¡Eso! Este muchacho casi, casi como yo ¡Ahora, ahora! ¡Bravo, bravo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, me barzó la torre! ¡Ya, chao, chao! ¡Ya, chao, chao! ¡Ay, me regaló! ¡Milberlíndez! 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 ¡Gázalo, gázalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pístalo, ahora! ¡Avena, chicas solteritas! ¡Vamos ahí, chicas! ¡Sampateadicto, sampateadicto! ¡Al ritmo de Perdiosta! ¡La FSC, el super-sumero sonido de Perú! ¡Ay, ay, ay! ¡Acha, ya! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, eh! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Muévete! ¡Cuál de las palmas, señores! El cariño también para nuestros amigos en la SSP Super Sonido de Perú ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! RH Corozón Revelación Huanchahíba ¡Fío, frío! ¡Esta vueltecita, vueltecita! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Fío, fío, 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 fío! ¡Fío, fío, 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 fío! ¡Esta caderita, esa cinturita! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Viva familia Mancay Chándor! ¡Esa guardacita! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡La lucha que tengo caderita! ¡Cadeñito! ¡Vuelvelo, muévelo! ¡Es Santos! ¡Es Santos! ¡Es Santos! ¡Es Santos! ¡A la horita! ¡Esa vueltas, muchachos! ¡Ada, gozando! ¡Una vueltas más! ¡Una vueltas más! ¡Gracias! ¡Vueltercita! Esa vuelta, vuelta, vuelta Esa vuelta, vuelta Una vueltecita, sexy, sexy Gozando, gozando Una vueltecita más, una vueltecita más Es la RH corazón, siempre, siempre mi corazón ¡Al aire! ¡Gózate, gózate! La Intercontinental RH Bailando, gozando El Fluffy ¡Gózate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que llevó a la cima Natalie Salazar en que momento me enamoré cantalo cantamos chicas en que momento en que momento esa vueltasita la SSP super solita del Perú vamos cantos en que momento en que momento mis amigos y hoy con saúdicos ay yo los internacionales super solita Perú ok ahora sí señores vengan a las manos señores ay 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes, público, general, colegas, las orquestas son más amistades, padrinos, madrinas y amistades, simpatizantes de la orquesta. Muchas gracias por este, por el 30 años de vida de la orquesta, muchas gracias por los que están presentes, padrinos, sinceramente agradezco bastante, colegas de la orquesta. En esta oportunidad nos sentimos felices un día que es nuestro aniversario. Y agradezco también a nuestros padrinos que están llegando recién y agradezco a los interantes que están dando su herida de arena, gracias iniciada para todos nosotros, para brindar a las que es un especial un día para nosotros. La verdad agradezco a todos que estén presentes, y si después un día acompáñenos hasta el final y vamos a estar hasta el final todos. Sinceramente agradezco hasta el final, muchas gracias. ¡Nuestros aplausos por favor! Ok, entonces, a pedido de los directores, ok, tenemos la participación de uno de los integrantes de la orquesta, el profesor Hugo Chavín. Para quien pido, fuerte voto y aplauso señores. Muy buenas tardes, digna concorrencia a este evento. Esta gran fecha ha sido un amor muy minucioso por la orquesta de la celebración Juan Caíno. Agradezco en primer lugar a Dios por darnos salud y bienestar. Enseguida, a los madrinos, a las madrinas personales, y como también en grupo. Agradezco también a los orquestas que nos acompañan un día. Como no vamos a decir, son 30 años de trayectoria de vida artística. Pocas menciones folclóricas, tres se mantienen a ese ritmo. Después de un periculo de 30 años, aquí estamos. Una combinación, la experiencia y la juventud. Para hacer nuestra música, uno de los legados folclóricos a nivel del Valle del Pacano, a nivel nacional, como también a nivel internacional. Prueba de ello, es la experiencia tomada, parte de Europa, América Latina y el cero de nuestra patria. Espero, queridos componentes de la orquesta de la celebración Juan Caíno, bajo la decisión de Santos y el Ejeo Maíno. Acá en fondo, sigamos adelante con esa mística que se viene adelante. Bueno, nosotros, los que nos acompañamos, oremos ese impulso, ese punto y ese punto no, para seguir adelante, de codo a codo, así triunfar en varios escenarios. Gracias por permitirme estas palabras, los santos, el Ejeo y poderes dueños. Vamos a brindarnos, los 70 de la vida, el sudor de cada uno de nuestros enteranos. Muchas gracias, que sigan aquí. ¡Les asambleamos el normal! ¡Suscríbete al orgullo! ¡Suscríbete al orgullo! ¡Bajo! 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 ¡Much! ¡Much! ¡Bajo! ¡Madre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.